Hoy, 26 de agosto de 2018, he disfrutado de una experiencia maravillosa. Volar en globo. Los preparativos del vuelo son bastante trabajosos, pero también son mágicos, porque es algo precioso ver cómo esos globos gigantes de vistosos colores van creciendo poco a poco al llenarse de aire. Se crea un mundo de fábula. Aquí estamos procediendo a hinchar el globo. Simplemente es una bolsa en la que va entrando aire. Un ventilador. Cuando el globo se va terminando de hinchar y se va poniendo vertical, es cuando la emoción del viaje comienza a faraguarse. Vamos, que la cosa se pone a punto de caramelo, y tú te empiezas a plantear que haces en Villatuerta un pueblo de Tierra Estella a punto de subirte a un globo con motivo de la celebración de la batalla de Abarzuza, en la que en 1874 los carlistas les dieron para el pelo a los republicanos, y eso que les doblaban en número. Pero como ya somos mayores y la cosa parece que está bien organizada, pues te subes en la cestilla y que pase lo que Dios quiera. Y lo que pasa es que vuelves otra vez a un mundo mágico de colores y de globos de diversos tamaños que empiezan a elevarse y tú empiezas a tener la sensación de flotar en el viento. Bueno, estamos en Villatuerta y ya empiezan los globos a elevarse. Ahí está la iglesia y me parece que llevan siete globos o cuántos vamos? Somos once. Once globos. Con el fuego para que se caliente el aire y suba. Ya, vamos a hacer una cosa. Ha quedado. Conductor del globo. Globero, no sé cómo se llamará. Globero, globero. Un globero. Sí. Y aquí está amaneciendo, yo creo que es porque hace menos viento en la mañana. Sí, siempre se usa el globo muy tempranito. La sensación al volar en un globo aerostático es muy agradable y placentera. Es como estar flotando en el agua, pero aquí flotas en el aire. Todo es paz, tranquilidad y disfrute. Lástima que para conseguir esto no basta con ir a la piscina que tienes debajo de tu casa. Pero ya voy mirando algún viajecito que hay en Segovia con cochinillo incluido. O uno que hay en la Capadocia, aprovechando que la lira turca ahora está muy baratita. Aunque de momento nos tenemos que conformar con ver las huertas, los campos de trigo, las viñas y el bosque de pinos, encinas y demás que hay en Tierra Estella. Y sobrevolar los pueblos de la zona, que en este caso es Oteiza, Camino de la Raga. Y luego nos tomamos una alpargata en Estella. Bueno, ya vamos. Aquí navegando a 14 por hora. Los huevos se van separando. ¿Altura cuánto tendremos, Luis? Pues a ver, espérate... Unos 250 por encima. 250 metros. Llegó el momento de tomar tierra y hay que buscar un sitio apropiado, libre de tendidos eléctricos y de obstáculos y accesible para el coche. Bueno, ya estamos llegando, según nos ha llevado el viento, hacia ese pueblo que será Oteiza, ha cogido dirección de la Raga. Y ya estamos empezando a bajar, ahí venían los coches para coger los globos, porque claro, el globo aterriza donde te lleva el viento, no puedes elegir el sitio. Y bueno, pues aquí estamos ya perdiendo la altura. ¿A qué altura habríamos subido? 200 metros, así. A ver, mira, hemos estado... 150 por encima de donde estamos ahora. Unos 200 metros, ahí vienen, el resto de los globos. Ya descendiendo... De este tranquilo y agradable... Aquí están las bombonas de una cestilla. Tres bombonas. Y dos personas, vamos. Uy, gracias por el intercambio. El globo, al tocar tierra, puede arrastrarse o rebotar, pero el nuestro ha hecho esta maniobra de manera muy suave y controlada. Y si el sitio de aterrizaje es limpio, en nuestro caso un campo de trigo recién cosechado, y si la furgoneta y el remolque pueden acceder hasta el mismo globo, el proceso de recogida es muy rápido y igual dura menos de media hora. En nuestro caso, sin terminar de deshinchar el globo, ya puso la cesta en el remolque y luego lo fue plegando como si se acogiera una tienda de campaña. Y se coge el resto del material y se empaqueta en el remolque. Ha sido un día maravilloso. Gracias a los globeros y a los de la batalla de Abarzuza por habernos permitido disfrutar de esta maravillosa experiencia. Gracias por ver el video.